Bueno, con José Antonio Pastor, el autor o autor del libro, junto con Javier Rojas, la historia de los campeonatos nacionales, ¿qué significa para vos dar este legado al fútbol nacional y a las próximas generaciones? Bueno, es difícil valorar el legado hasta que no podamos constatar cuál es el verdadero aporte de este libro. Si bien es cierto, tiene un gran legado de Javier Rojas, es incuestionable, pero el legado de Javier va más allá de esta publicación. Hay libros sobre la historia de Zapriza, sobre la historia del Liga de Portela Juelense, del Herediano, del Cartaginés. Este proyecto en general compila toda la historia de los campeonatos nacionales con una sola publicación. Trae estadísticas, trae anécdotas, trae geografías, pero su verdadero valor será con el tiempo. Vamos a ver cómo lo recibe la gente, qué le parece y cuánto aporta a los colegas periodistas. ¿Qué quisiste reflejar? Ya adelantaste algo, pero ¿qué quisiste reflejar? ¿A dónde quisiste llegar? Porque ahí contaste en el discurso que buscaste hasta el último rincón del país para encontrar material para el libro. Desde luego, porque valía el esfuerzo. Estamos hablando de que el futbolista en general es un ser humano con un don especial. Y hay que agradecer ese don que tienen los futbolistas, porque si hay algo que en el mundo hace falta, es gente que nos haga felices. Y el futbolista es un hacedor de felicidad, de alguna u otra manera. Puede ser que mañana estemos enojados porque otro nos hizo quedar mal con el equipo nuestro, pero lo cierto es que el futbolista es un ser humano especial y merece ese reconocimiento. Hiciste la memoria de los campeonatos. Esto es un país que no valora la memoria en todos los ámbitos, pero en alguna forma lo estás logrando. O sea, estás llegando a varias generaciones de aficionados al fútbol. Es un intento. Es un intento por llegarle a las viejas y nuevas generaciones, pero sobre todo a las futuras generaciones. Los chiquillos que están ahora interesados en otros deportes y que eventualmente van a ver en el fútbol un deporte que llene de pasión, un deporte que les va a gustar y de cual van a querer saber sus servicios.